Música Buenos días mis hermosas, mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video El día de hoy estoy aquí nuevamente en Walmart de Multiplaza Alboledas Y quiero mostrarles estos artículos que acaban de llegar y que es de la colección de Primavera Y son estos envases que cuestan $49.90, pues la verdad es que si son de muy buen tamaño Siempre me han gustado muchísimo, muchísimo estos que venden aquí a Walmart Vean, hay en color amarillo, en color como un rosita cafecito más o menos, en color azul Y ese si es un rosa rosa Y vean, también estos de acá abajo, $179 pesos, son estas jarras Vean, disculpen que lo estoy agarrando de ahí, pero pues como ven Ando haciendo malabares para agarrar las cosas Entonces, bueno, vean Este cuesta $179 pesos, se me hace súper bonito Sí se me hace un poquito caro, pero se me hacen muy 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 bonitos Este rosa está precioso Y los de acá abajo cuestan $59 pesos Todos estos son de plástico, no vayan a pensar que es de cristal, es de plástico Y muy bonito Y vean, en la parte de aquí adentro, pues ya traen sus hielitos Que estos los dejan en el congelador Y se supone que pues se enfrían y ya se hace como hielito Yo, como se los comentaba en un video anterior Yo compré unos aquí parecidos a esos aquí en Walmart Y la verdad es que no sé si sea cuestión de mi refrigerador O cuál sea el problema Porque la verdad es que no me funcionaron Y bueno, vean, estos dispensadores de agua $199 pesos Estos sí ya son de cristal Está muy padre, oigan, muy muy padre Vean, estos regresaron Se parecen mucho a los del año pasado También por estas fechas Estos cuestan $349 pesos Son color tornasol Estos cuestan $89 pesos Y estos cuestan $99 pesos Están un poquito más grandes Y de estos nada más hay en color transparente Con azulito Y también está en color transparente Con este color Que es un color como duraznito mamey Y está este otro Que estos sí ya cuestan $89 pesos Pero vean, este rosita me encanta Ustedes saben que el rosa es mi color favorito Y bueno, pues vean También están estos Que se me hicieron súper padres, oigan Súper, súper padres Muy originales $49.90 Vean, ahí, ahí, ahí Pensé que era de plástico Sí es de vidrio Este es de vidrio Este también es de vidrio Pues obviamente estos también son de vidrio Este sí es de plástico Vean, aquí trae su corcho Vean, se me hace padrísimo esto, oigan $89 pesos $89 pesos Cualquiera de estos Y vean estos $229 pesos $179 Este cuesta $99 pesos Son de plástico Todos estos son de plástico Ay, qué bonito Ay, qué bonito Eso es de color rosa Y bueno, en la parte de aquí arriba Pues están esas charolas En $49.90 Estos platitos $19.90 Cualquiera de estos Vean el tamaño Están bonitos Pero siento que No sé, no me lo llevaría La verdad es que no A menos de que voy a tener como alguna fiesta O algo así No sé Algo así Algo así Lo que está en esta área Pues esto ya es como cositas para jardín Está esta figura que es un Buda $199 pesos Es que no se alcanza a ver bien Bueno, más o menos Pero vean Es así $199 pesos También está esta flor Dice flor aqua Es esta $199 pesos Están estas ¡Ay! Pesan un buen Oigan Pesan un buen Un buen Un buen Se los juro Se los juro Que sí Pesan muchísimo Muchísimo Estas cuestan $149 pesos Y están estos letreritos También $199 pesos Está este Esta decoración Que es un elefante Ay, pensé que pesaba mucho Y yo ¡Te! La saqué así No, no pesa casi nada Vean Viene así El chico cuesta $149 pesos Y el grande $199 También viene Así Este barco Decorativo Esto es tela Y pues esto es plástico Bueno, esto es madera Mejor dicho Sí, sí Esto es madera Y estos cuestan $290 pesos Estas decoraciones $199 Que es un caballito De más Y nos vamos Por acá Para mostrarles Esta área Que la vez pasada Que vine Había como muy poquitas Cosas Y dije No, mejor Espero a que ya pongan Lo demás Y pues ahora Que ya pusieron más Pues vean Entonces están Estas fuentes Están chiquitas Cuestan $249 pesos Ya en un video Del año pasado Yo les había mostrado Creo que era esta Creo que sí Era esta La que yo les había mostrado Y solamente Esa es la que estaba Aquí en Walmart $149 pesos Y las demás Sillas Son nuevas Creo que era esta Sí, sí, sí Era esta Ay, me acuerdo Me acuerdo Es que fue hace un año Y bueno Cualquiera de estas Cuestan $149 pesos Esta se me hace Súper bonita Súper, súper bonita Sí, o sea A mí las fuentes Me encantan muchísimo Entonces Bueno, pues ya sabrán Aquí así de Ay, qué bonito Se ve todo esto Pero bueno Estas cuestan $149 pesos Y de este lado Estas macetas Cuestan $99 pesos Sí están un poquito Pesadas La verdad es que sí Se me hicieron Un poquito pesadas $99 pesos Y las chiquitas Cuestan $69 pesos Están muy bonitas Oigan Muy, muy, muy Bonitas Las de acá Esta cuesta $199 pesos Pues para poner En la parte de arriba La maceta Y esta parte de aquí abajo $169 pesos Esta $169 pesos También está de acá Y La de ahí abajo $129 pesos De estas de aquí Cuesta $69 pesos $169 esta Esta más chiquita $99 pesos Esta $129 Que se me hizo Súper, súper, súper Bonita Oigan Es como de cerámica $129 pesos Estas Y esta $199 pesos Ay No A ver, espérenme Ay, pensé que era una Es un plato Con tres macetas Vean Qué bonita está Y Las macetitas Estas Vienen pegadas Vienen pegadas Al platito este Y cuesta Y cuesta $199 pesos Creo Que esta Si vale la pena La verdad Creo Y vean Estas macetitas Qué hermosas Están Ay Está súper Preciosa Este es Un hipopótamo $99 pesos Este es Un búho No es cierto No es un búho Es un zorrito ¿Cuál búho? Ay, Cristina De veras Este es Un zorrito Y Este es un elefantito Vean Qué bonito está Todo esto Ay Está precioso 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 Bueno Están estas piezas Cada una $99 pesos Y vean Este topiario Que este Tiene lucecita Aquí está Para probarse Cuesta $890 pesos Y vean Así prende Creo que prende Un poquito más Por ahí debe de tener Como más lucecitas Vean Es así Como que vienen Poquitas lucecitas En cada En cada bola Pero se me hace Muy bonito $890 pesos Estos cuestan $329 pesos Pueden poner ahí Plantitas Ya sea naturales O artificiales Y vean Estas Están Preciosas Son orquídeas $199 pesos Muy 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 bonitas Oigan Vean Y está en blanco Y en color rosa Y esa es como Un Rosita Entre rosa Y blanco Y bueno En la parte de aquí atrás Esta planta Maceta De Buda $149 pesos Vean De buen tamaño No pesa mucho En la parte de aquí arriba Están estas otras macetas En $169 pesos Y Sí Cada una $199 $169 Perdón Esta $249 pesos Que Esta se pone Déjenme mostrarles Esta se pone así Va así Entonces En estos Pues aquí ponen Las macetitas Y también está Esta otra $249 pesos Y es una repisa Sí pesa un poquito La verdad es que Sí Sí pesa un poquito Tengo miedo De que se me vaya a caer Ay no Pero sí Sí pesa un poquitín $249 pesos Ahora Seguimos avanzando Y pues aquí Seguimos avanzando Y esta canastita Que se me hizo Súper preciosa $290 pesos Sí está carita Pero sí se me hizo Súper preciosa Hermosa 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 Esta Me encantó Me encantó Me encantó Ya saben ustedes Que me encantan Las plantitas Me fascinan Y vean También están Estas macetas $169 pesos Están en color Están en color negro Y por acá Avanzamos Y está Este paquete De tres bolitas Que estas Cuestan $99 pesos Estas de aquí Estas de aquí Estas Estas Y estas Cuestan $89 pesos No sé por qué No le pusieron el precio Pero estas Sí cuestan $89 pesos El paquete Porque estas Yo ya me las llevé Hace como Tres semanas Más o menos Y estas Pues yo supongo Que sí cuestan Igual $99 pesos Que son totalmente En verde Y bueno Vean Acá hay muchas Muchas más Cosas Vean Este Que es prácticamente Vegetación $199 pesos Pasto Pasto Chico $149 pesos Que son Unos helechos Están muy bonitos Y vean También Walmart Ya está vendiendo De este tipo De ramitos Les voy a ser Bien honestas Y se me hace Un poquito caro Oigan $79 pesos Si se me hace Un poquito caro Están muy bonitas Eso sí Eso qué Ni qué Vean este Preciosa Preciosa Pero siento Que si están Un poquito caras Estos Ramos $29 pesos La verdad No me gustaron Mucho estos No me gustaron Mucho estos Estos cuestan $99 pesos Estos de acá También cuestan $99 pesos Pues No sé Deberían de costar Un poquito Menos Por la tonalidad De los colores No sé Siento A mi parecer Porque Pues sí De que están Bonitos Están bonitos Pero deberían Estar un poquitín Un poquitín Leve Más baratitos Y no es Y no es que Me queje De los precios Ustedes saben Que de repente Hay cosas Que yo compro Aquí en Walmart Que siento Que sí valen La pena Pero pues Oigan Hay cosas Que no Oiganme No oiganme Vean También Están estos Vegetación $29 pesos Pues vean Avanzamos Un poquito Más Y aquí Vemos Estas Bolas De Follaje Estas Cuestan $199 Están En este Blanco Están Estas Moraditas Lilas Que se me Hacen Muy bonitas Súper Súper Bonitas $99 Y De estas De aquí Arriba Son las Mismas Bueno Casi Estas También Que son Totalmente En verde $99 Estas Que son Totalmente Moraditas También $99 Y Pues Ah Vean Son Bolas Bonsai En la Parte De aquí Abajo Encontré Estas Flores Como les comento Estas cuestan $79 Pero Si se me Hacen Muy caras Oigan Se parecen Muchos Las que Venden Prichos Pero Si se me Hacen Un poquito Caras $79 Se los Juro De verdad No es como Por quejarme Pero Pues si Se me Hacen Un poquito Cara Y vean $79 También Esta Se me Se me Hacen También Muy Bonita Pero Yo Creo Que Siento Que Debería De Costar Un Poquito Menos Un Poquitito Un Poquito Menos Y Pues Seguimos Aquí Avanzando Estos En Un Video También Del Año Pasado Se Los Mostré $79 Pesos Son Estas Lamparitas Que Son Solares Esto Los ponen En A la luz Del sol Como Unas 6 8 Horas Y Ya Cuando Empiece A Obscurecer Esto Ya Se Prende Para Este Pues Ya Para Que Este Prendido En La Noche Y En El Día Se Vuelve Otra Vez A Cargar Y Sucesivamente Entonces Pues Bueno Aquí Están Estos Estos Son Los Precios $59 Pesos $79 Pesos Si Ustedes Quieren Prichos También Tiene Unas Parecidas A Estas Entonces Bueno Para Que Ustedes Ahí Lo Vayan Viendo Y También Están Estas Otras Pensé Que Pensaba Pensé Que Pesaba Más Vean Tiene Esa Vela Que Es De Pilas Acá Está Para Ponerle Las Pilas Obviamente Pues No Tiene Ni Si Para Probar Pero Pues Bueno Este Es Como Un Farol Más O Menos $99 Y También Vi Estas De Acá Me Encantan Muchísimo Estas Velas Ojalá Algún Día Las Pudiese Conseguir Si Ustedes Saben Donde Las Puedo Conseguir Aquí En Tlalnepantla Déjenmelo En Los Comentarios Porfa Y Estas Cuestan Igual $199 Y Las De Acá Abajo $109 Pesas Así Que Pues Bueno Mis Hermosas Mis Hermosos Pues Eso Es Todo Por El Le Pueden Dar Un Me Gusta Compartir Comentar Y Suscribirse Los Veo Y Los Veo En Un Próximo Video Muchísimas Gracias Les mando Muchos Besitos Bye Tlalnepantla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!